Para ser rumbero tú tienes que haber llorado, para ser rumbero tú tienes que haber vivido, tú tienes que haber soñado y haber reído. Para ser rumbero tienes que sentir por dentro, emociones dulces que admiten tu sentimiento, si no naciste con clave, entonces eres rumbero, podrás cantar con sentido, podrás tener buena voz, rumbero ser rumbero nunca, si te falta corazón. Para ser rumbero tienes que haber llorado, para ser rumbero tú 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 tienes que haber llorado, ¡Vamos! ¡Vamos!